Ahora toca el turno de la doctora Arinsu Si, otro nuevo personaje de Dragon Ball Daima Muy bien compañeros, esta es una hoja Nueva, bueno casi nueva Salió mal en una impresión y la voy a ocupar para hacer este dibujo Como voy a hacer el personaje, voy a hacer el rostro únicamente Voy a hacerlo desde acá, desde esta parte La inferior hasta la superior ¿Por qué? Porque como tiene una gran cabellera Tiene que salir todo eso, así como dice a su hermano Le queda en su bíceps Así quedó, ahora viene su hermano Y esto se hace así, vayan con el paso a paso Entonces primero voy a hacer igual como dice con su hermano, el ojo A ver Desde aquí, desde aquí comienza Para que pueda salir toda la melena El pestañeo Vean, vean, vean con atención como hago el oído Desde esta parte hacia arriba Y ya como por acá Ya comienzo a hacer el cabello Y vámonos todos para arriba Para arriba Así es, todo por arriba Y como por acá viene el co... bueno, el fleco Y por aquí también, ya de por fin Vean, ¿vieron como dice? Hacia allá Todo para arriba Todo para arriba Por acá viene el siguiente movimiento ¿Cómo tal? ¿Qué tal? ¿Vieron como Dios quiere giro? ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Qué tal, mis amigos? Vean Como ven a la doctora Arinsu Nueva waifu Seguramente para varios Nueva waifu Cuello Una horquilla A ver Aquí el atuendo Casi justo, ¿eh? Casi justo Unoca Casi justo Vean, ya nada más remarcamos los ojos y ya terminamos aquí. Y esta no tiene aletes, pero le haremos como un tipo de adorno aquí, que se vea como más femenina. Gracias por ver el video. Bueno, ya terminamos con los ojos. Vean como va quedando, mis amigos. Vean como va quedando. ¡Súper, eh! ¡Súper, súper! ¡A ver, los ojazos! Le marquemos. 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 Gracias. 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 Muy bien. Sombra por acá. Así es, vean. Muy bien. La Doctora Arisu de Dragon Ball Daima. Nuevo personaje, mis amigos. Casi justo, miren. En los pliegues del... En los pliegues del dibujo, miren. Aquí tocando casi al... Al borde. Y aquí también, vean. Para poder hacer toda su melena. Todo su cabello. Taran. Comenten, compartan y denle muchos, pero muchos, mega likes. Un ruborcito. Un ruborcito. Listo. Comenten, compartan y denle muchos, mega likes. Por de Dios. Taran. Taran. Muy bien, amigos. Así queda la hermana de... De Genzu. El hermano del que yo os ama, igual. Vean. Y aquí aparece su hermanita, la Doctora Arisu. Un ruborcito. Muy bien. Taran. Aquí, ligeramente hay que bordearle. Listo. Ya quedó. Gran personaje. Completamente el rostro. De la Doctora Arisu de... Black Bolt Daima. Yeah. Ya saben lo que tienen que hacer. Es momento de remarcar entonces el gran dibujo de la Doctora Arisu. Bien. Comencemos desde aquí. Desde la parte inferior. Con el marcador grueso. Con el marcador grueso. O semi grueso. De la otra間. En el marcador. El An situated. Tal yendo poca. El bicicleta. Aquí termina esto Vámonos con el delgado 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 Vámonos con el delgado